Música Comenzamos Bueno Gonza, bienvenido Gracias amigo La verdad es un placer tenerte acá, sos el primer entrevistador Que honor Estamos hablando recién Lo interesante de esto De que no nos gusta a nadie y nos gusta Que nos entrevisten, ser entrevistado Tener esa presión Bueno, eso si es verdad Es verdad Porque Lo que decíamos hace un ratito A veces terminás contestando cosas que No sabés como llegaste a eso Te llevaron a eso Claro, es por quedar bien El típico, quedé bien, le dije que sí Le dije que no O capaz Se producía una sinergia Viste en el grupo Y estaban todos en la misma Y como para no cortar todo eso Sos parte de Pero después decís No, no, no No me identifica tanto O sea, no está mal Pero no me identifica No soy yo al 100 Ahí va Sí, bueno La idea de este espacio es eso Es estar tranquilo Tomando mate Pudiendo Acabo de comer pizza Sí, sí Pizza con mate Sos el primer entrevistado Que le traigo comida Eso no se tiene que Nadie se tiene que enterar Nadie se tiene que enterar Porque después van a pedir Pero Mirá Te cuento un poco Cómo surgió todo La idea de este espacio Prácticamente es Poder hablar Y abordar Con amigos Con actores Con gente del ambiente Cosas que Que no somos capaces De decir en una entrevista Formal O en una entrevista De prensa O en una entrevista De algún, no sé De alguna premier O lo que sea Entonces Tampoco le vamos a dar Tanta seriedad Porque no somos serios Pero sí ponernos serios A la hora de comunicarnos Eso es lo que voy a decir Te veo muy serio, boludo No, no Me asusté el momento No, la idea es Estar relajados Yo tengo muchas ganas Y sentía muchas ganas De poder hacer esto Con esa responsabilidad De darle Loco, mucha gente Piensa que me conoce Y realmente No me conoce O no conoce Al verdadero Paulo O tal vez Quedan cosas viejas Viste Que uno Día a día Va cambiando un montón Y ni te digo Año tras año Y tal vez Ves cosas tuyas viejas Que decís ¿Qué estás pensando ahí? Yo Me encanta porque O sea Yo me voy cinco años atrás Y no pensaba así No, otras personas Olvidate Otras personas Y me gustaría A ver vos Ya que tocaste el tema No, yo El pelotudo O sea Lo sigo siendo Pero ahora pienso distinto Pero que Algo Que se te ocurra A ver Pensá que yo Entré en la tele Muy Ni siquiera La palabra es chico Porque hay gente Que entra realmente Desde que es muy chica Sí Claro Justo pensaba en Yellito Que nació en la tele Prácticamente Eso sí es un flash Pero En mi caso Salí del secundario Prácticamente Y entré En otro mundo Que nada que ver Y Claro No entendía nada de la vida Y de repente Tenía mucha exposición Y eso es Una responsabilidad Y de repente Como que no entendés nada Y Vas surfeando la ola Pero más que surfearla Te vas arrastrando Te vas llevando Y de repente Tal vez no tenés Un criterio propio Y repetís cosas Que sabés que funcionan O que O que sabés Que tenés que decir eso O que realmente En ese momento Pensás eso Porque es tu visión Y yo Ahora lo veo Pasaron como 8 años Igual, ¿no? Pero Digo Y cambió todo Muchísimo El mundo cambió Sí, sí Cambió el mundo Antes era Twitter Hoy es Instagram Y así Todo, todo, todo La forma de pensar La forma de ver la vida No solo de De los que estábamos ahí Sino de De las generaciones ¿Viste? Las nuevas generaciones Ya piensan totalmente distinto Y te enseñan un montón Me siento un viejo Diciendo Sí, sí, sí Pero es verdad Te iba a decir eso Qué viejo que estamos Mal, la puta madre Mal, mal No, tremendo No, a mí me pasaba De esto De Me cambió la vida De repente Yo hacía publicidad Digamos Empecé haciendo publicidad Estudiando el profesor De educación física Y de repente Casting de Polka Serie de Disney Y chao Mi vida ¿Qué te conocís? Que ahí me conociste Hace ocho años Siete años atrás Es tremendo Éramos nenes Éramos nenes Y tomábamos decisiones De grande Ponele Sí Y a la vez no Pensábamos que eran decisiones De grande Con una visión de nene Tremendo Y eso Eso nos pasa Bueno, a todos Les debe pasar El que comienza Es muy loco Como uno Hay veces que la vida Lo lleva para otro lado Pero no me quiero Dar mucho En esa profundidad Porque si no No nos vamos a entender Pero A mí me interesa Que cuentes Y preguntarte esto De qué es lo que vos Recordás Cómo pensabas antes Que no volverías A pensar así Hoy Digamos Como por ejemplo Y yo No sé Hablo por mí ¿No? Hablo yo Por ejemplo Algo que Yo valoro mucho más El día Que la noche Por ejemplo Y antes por ahí Le prestaba más atención ¿Qué hacemos? No, no, no No importa el día ¿Qué hacemos a la noche? Algo hay que hacer a la noche Era como Súper prioritario El hecho de La parte de comer Salir Y ir a un bar Y hoy en día Mi prioridad es Bueno Nos juntamos a las 6 de la mañana Vamos a pescar Qué sé yo O nos juntamos Vamos a barrer Nunca pesqué ¿Está bueno? Próximo Próximo Fin de vamos a pescar Ah, bueno ya No, re Igual sí Me gustaría Me gustaría Tampoco soy el fan De la pesca Pero sí Me gusta el plan Nada más Pero si nunca pescaste Vamos Sí, sí Quiero experimentar Sí, re A ver Me parece que hay un montón de cosas Que pensaba antes O sentía antes Que hoy en día No coinciden Con mi forma de verlo Una es la que dijiste Pero la que más siento Es El ego Como que antes Claro Eras un pendejo agrandado Sin darme cuenta Que era agrandado Eso es lo más loco de todo Porque Siempre fui muy de barrio ¿Viste? Y Yo Estando agrandado Decía Nunca voy a despegar Los pies de la tierra Entonces Peor Era el ciego Que no quiere ver Entonces Después cuando caí Gracias también a mis amigos Y todo Como que ¿Pero qué te hizo frenar ese ego? Era un momento que Sentía que me comía el mundo Y que me la sabía todas Y realmente pensaba Que entendía todo Y Y cuando Tal vez alguien me venía a decir Como creía que era Yo Ni escuchaba Callate un poco No tenés ni idea Lo que es Lo que estoy viendo yo Porque además me estaba yendo bien Entonces Es como que Tan errado Tampoco No estaba Pero a la vez Fue una etapa Que realmente No sé Se me descontroló el mundo Y Y de haber salido Del secundario A entrar Y de repente Posta que de un día Para el otro Te cambie la vida De cero a cien Y que Entres a un canal de televisión Siendo nadie Entre comillas Obviamente Se entiende Y salgas Y no te paren De pedir autógrafos Y fotos Tu cabeza no entiende Es que yo pienso Que ahí está El hecho De que Uno nunca está preparado Y tampoco justifica Las acciones Porque vos decís Nah Está bien Yo podría No estaba preparado Yo salía Y había un montón de fans Y de la noche a la mañana Te empezó a conocer gente Que encima Conocía una parte de vos Porque en realidad Eso es lo más feo Porque Conocen una parte tuya Y piensan Que tenés que ser así Entonces Capaz No sé Vos vas dos horas Un programa Y estás con una sonrisa Porque lo estás Re disfrutando Como en juego Pero después No sos así en la vida Tal vez Pero no todo el tiempo Viste Y entonces Después la gente También Hay mucho odio Mucho hate Entonces Quieren esa parte Esa versión tuya Todo el tiempo Todo el tiempo Y llega un momento Que te comía el personaje Porque Después No sé Ibas a otro lugar Y estabas normal Ahí son malumodores Y dicen Sí Al final Es un boludo Es una artiva Es una artiva Ni me saludó No, no Encima podés saludar Todo Pero capaz No estabas así enérgico Como podés estar En frente de una cámara O lo que sea Y claro Recibías hate Entonces ¿Qué haces? Como para agradar Y pertenecer Ajá Todo el tiempo Estás sosteniendo Un personaje Y después Claro Ya no sabés Quién sos Porque estás En las 24 horas Con un personaje Y después Bueno Cada vez Tu verdadero yo Se va alejando Y va quedando Como Si no lo sacás A la luz Termina Es que Es difícil Tener tanta exposición Perdón Lo estoy usando el micrófono Ahora lo giro Sí, sí Pasalo, ¿no? Puede pasar Sí, sí Es difícil eso también Empezar a registrar Yo siempre cuando arranco Un nuevo proyecto Siempre les digo A los que son más chicos Es que Mirá que esto es Es inconstante Esto arranca hoy Termina mañana Y volvés a la rutina Nada de No sé Tenía Me ha pasado No sé En En el supermercado En el día Me han pedido fotos Como ¿Qué haces en el día? ¿Entendés? Como Soy humano Compro en el día Compro una coca Compro una gaseosa O compro un producto día O sea No No soy otra persona Que vos Vos en tu mente Hiciste un croquis De decir Che Vos sos un estereotipo De que no puede Tomarse un colectivo No puede Tenés sube Ay Sos Uno de nosotros ¿Cómo es? Claro Idealizar Claro Eso me parece Tipo un flash Y como A mí por ejemplo Me gusta mucho Tomarme Mi esposa No entiende Agarra el auto Anda en el auto No, no, no Yo disfruto ¿Cómo vas a disfrutar Demorando? No, no, no Es como mi cable a tierra Viste Y por ahí Por la otra persona Pasa que Bueno, todavía Siento de que no me contaminé Al estrellato Por así decirlo Porque vos tenés Mucha gente Metida en el estrellato Y vive su mundo Y su realidad Su burbuja Su burbuja Que está perfecto Pero no es la vida De todos así Porque nosotros Yo siento De que hay La parte fundamental Es el nunca Dejar de sentir Que somos Humanos Que somos personas Y que somos Iguales a todos Con la misma posibilidad Nada más Lo único que nos varía Es el hecho De donde nos manejamos Nos manejamos En un lugar De mucha exposición Por ahí también En las redes Tenemos mucha más presencia Pero en sí Somos personas Que eso es lo que A mí me Me descontractura ¿Viste? Como no, no, no Soy igual que vos O sea ¿Qué se siente? Me preguntan el otro día ¿Qué se siente ser famoso? Y le digo no O sea no Yo no soy famoso Que yo Un poco sea conocida O un poco sea conocido Por algún nicho No quiere decir Que sea famoso Famoso es una persona Que no puede Justin Bieber Que no puede salir No puede pisar No puede hacer su vida No puede hacer su vida Porque esa persona Tiene que cerrar Todo un parque de diversiones Para ir a jugar ¿Entendés? Bueno Es muy loco igual Como Hay épocas también En En lo actoral Y todo ¿Viste? Los auges Todo el tiempo Y a nosotros Nos pasaba Que Digamos un shopping Y nos tenía que Desagrar seguridad Porque Se acumulaba mucha gente Y esa época Era un flash Ahora lo veo desde lejos ¿Viste? Y digo Yo una vez Hice una juntada En el Planetario Solidaria Juntamos 3000 personas Llegué Y me tuve que subir Arriba un árbol Porque era increíble Mal Estaba bueno Porque teníamos Que llevar Juguetes Y comida Alimentos no perecederos Y Si había una removida O sea Si llenamos dos Dos fletes Enteros Para el Garham Y Y estuvo Muy bueno Porque nos quedamos Cinco horas Sacándonos fotos Firmándole a todos Y Nada Esas son cosas Lindas que tiene La exposición también Eso te iba a preguntar Lo más loco Con los fans Porque los fans Tienen algo que Que se tatúa Una frase que yo siempre Decía Y sigo sosteniendo De hecho Bueno Este no es mi mate Pero mi mate Tiene Puede Quien cree que puede Es una frase Que me acompaña Toda la vida Me la dijo Un amigo De toda la vida Cuando éramos chicos Y me flasheó Viste Fue como Es verdad Todo es posible Tenemos un montón De limitaciones mentales De que No podemos Porque Y justificaciones Y justificaciones En cambio Yo creo que Si realmente Pones todo Todos los días En algún momento Vas a llegar Es como ladrillo Por ladrillo Viste Vas a construirlo Es decir y hacer Viste Es como que Hay veces Hay veces Que muchos Se quedan en el decir Y falta la otra parte De hacer O en la queja O también en la queja O en la justificación No Él puede Porque Nació ahí Porque tuvo otra posibilidad Exacto Lo otro Completamente errado Next Si 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 Total Bueno Pero hoy en día Hay una movida De De Concientización Y Motivación Creo que Hay como un despertar En ese sentido Escucha Hoy después De tantos De tantos años ¿No? Estando en el ambiente Porque Uno aparece Pero Supuestamente desaparece Pero nunca deja de desaparecer Hoy en redes No desapareces nunca ¿Entendés? O es muy loco Estás haciendo capaz teatro Y la estás re gozando Y te cruzas a alguien Y dice Che ¿Qué pasó? Estás re desaparecido Porque no estás en la tele ¿Viste? Estoy haciendo mi vida Estoy disfrutando Estoy bien No sé Ponele Yo Me sorprende Porque la gente Es como que Piensa de que vos siempre Vas a ser un chico Y yo tengo Dos hijos Estoy casado Y todos dicen Ay pero Pero sos un nene Mi hija te ve a la mañana Y piensa que No sé Que tengo 10 años 15 años Y Y es muy loco Porque el tiempo Pasa para todos Pero menos para nosotros ¿Viste? Como que Vivimos en una cápsula De que No podés crecer Es muy loco No pero te iba a preguntar eso ¿Cuáles son los que lo Tenés dos hijos? ¿Qué es? Yo tengo dos hijos ¿Cómo pasa el tiempo? No puedo creer Y sí No, no De yo 8 a 8 Con mi vida Disfrutando Por mil Y hay Personas que No lo entienden Siempre lo dijiste Siempre Desde que nos conocimos Que Mantenés esa De casarte Tener hijos Es que sí Siempre Tu sueño También es porque Yo emanezo ¿Entendés? Entonces Es como Que lo vivo No sé Vivo a mis viejos Que se enamoran Todos los días Y es como Chabón Yo quiero esto Para mi vida Para mi familia Mi hijo tiene cuatro hijos Somos cuatro varones Yo no entiendo Cómo hicieron Y no entiendo Cómo hago yo Para Un equipo de fútbol 5 No, no Es que literal No decimos Muy bien Literal Literal No pero iba a eso A los no puedo ¿Viste? Es como Que son las cosas Que vos decís Tipo Que intentás Vencer Es el no puedo Para más que nada Charlarlo Y decirle A la gente Si nos ve Si algún día Prende En algún Pro En Youtube O donde sea Pero viste Que hay Muchos chicos Adolescentes Más que nada Que es Nunca voy a poder Imposible es tener Mi casa Imposible es tener Mi laburo ideal Imposible fue Va a ser Esos imposibles Que Va a por lo menos Yo y por lo que Te conozco Es odioso Pero Si creo que A ver Como Como decirlo Hay Insaurado Viste con esto Que decíamos Del hate Y todo Una onda Muy negativa De la vida Misma Y lo peor Es que esto Se retroalimenta Entre todos Porque El que tiene El comentario Más gracioso Negativo Es el que más me gustas Tiene Entonces Pertenece Y Como vos entras Realmente A una publicación Cualquiera Son todas Variadas Y eso Te configura Por osmosis En tu inconsciente Estás Después Buscas los defectos En todos lados Claro En vez de buscar Las cosas positivas Por eso Yo me siento Y hará bueno Que se empiece a cambiar Eso Porque No es sano Ni para el que lo recibe Y mucho menos Para el que Lo está Dando Viste Porque Es además Fijarse mucho En la vida De los demás Y no en la propia Y después El tiempo se pasa Y no se recupera Yo creo que Uno va Pasando los años Y hay una madurez También Desde el ambiente Que No sé Los nuevos entran A mí me sorprende eso El que quiere El no Yo quiero ser famoso Y uno lo mira Como diciendo Ah Te la vas a dar Contra la pared Mañana Viste Y eso te lo da Un poco la experiencia Y eso que somos Pibes O sea No es que arrancamos Hace 30 años No Pero A mí me gusta Empezar a entender De que Todo lo que el otro Tiene Lo podés conseguir Tranquilamente Y no Y salir De la imitación Yo quiero ser Como el Yo quiero ser Viste Claro Vos sos vos Y tenés que ser genuino Y eso es lo que va a traspasar Claro Pero la gente piensa De que Para ser alguien O ser famoso O ser alguien Que vos querés proyectar Lo que sea Tenés que ser igual Mirá él lo que hace Él hace 20 minutos bailando O sea que yo tengo que ser 30 Para ser famoso No, no Vos tenés que ser vos Es como que Viste donde decís No es matemático esto Esto es Día a día Paso a paso Y es realmente genuino Porque nosotros No es que hacemos algo Porque Queremos ser No, no Nos gusta lo que hacemos Por eso lo hacemos Si no No lo haría Total Y a mí lo que me Bueno Es que si no te gusta Lo que estás haciendo Es forzado Y lo forzado No va a llegar Porque no fluye Es que Eso es lo que a mí me interesa Y también ¿Sabés qué? Otra de las cosas Que está bueno Plantearlo Es el hecho de De que Bueno Yo siempre dejo en claro Viste Las redes Es una irrealidad Constante Una irrealidad Constante Porque vos Querés mostrar O sea Vos elegís mostrar Lo que querés Que la otra persona vea O sea Que es una elección O sea Ya es irreal Porque la realidad La realidad que vivís Es momentánea Yo agarro el mate Ahora Yo elijo En las redes Yo elijo Cuál es la foto Más linda Cuál es el filtro Que voy a usar Elijo Cómo subirlo A qué horario Subirlo O sea Que Es real Sí Porque subís una foto Que hay una realidad Montada Soy yo Y otra Pero después hay una irrealidad Completamente falsa Que la gente se proyecta A esa irrealidad Y a mí lo que me genera Es decir Chabón Pará Está bien Yo tengo Instagram Tengo redes sociales Todo Pero Qué tanto Las otras personas Los ayuda Para su vida El estar siguiendo Y viendo a otras personas No quiero que se nos bajen Los seguidores Nada más Pero A lo que voy es eso Creo que Lo que está Mal Sería entrar En una comparación Si vos te comparás Con la vida del otro Simplemente por lo que ves En las redes Ese es el punto En el que decís ¿Por qué? O sea Si ya sabés Que es irreal Claro Bueno pero en realidad No mucha gente Lo sabe No mucha gente O sea Yo Conozco gente Que se maquilla Para una historia Entonces Y Y lo capí Porque es Seguramente Es un estereotipo Exacto Y que funciona Y vive de eso Y Es una herramienta Y sí Y es propia Y es personal Pero Lo que yo quiero decir Y recalcar Es como O sea Ojo con las redes Porque no es todo Lo que parece Primero Y que muestra Solamente un por ciento De la realidad Y también a nosotros mismos Es decir Nosotros no somos Lo que mostramos en redes Somos completamente Una versión Mucho más mejorada Tenemos sentimientos Sentimos O sea No somos Una fotito En las redes Pero esto Volviendo a eso De lo que estás diciendo Siempre uno parte De un punto de partida Para hacer Todo lo que uno hace No sé Por ejemplo Yo tenía un compañero En la facultad En teatro Que amaba a Estebanés Viste Él empezó a estudiar Teatro Y por Estebanés ¿Quién fue el tuyo? El mío Tengo dos Uno internacional Y uno nacional A ver Internacional DiCaprio Uff Qué grande Bestia Leíto Amigo mío Dije Nada Yo lo veía Y decía No Este tipo Es una bestia Que quiero ser como él Y después nacional Peter Lanzani También Otro que quería ser como él Tremendo Sí Yo creo que por esos dos Me anoté en teatro Guau Mirá vos No Peter a mí me parece Alucinante lo que hace Y ahí es Otra versión De De lo que El chabón es mega conocido Pero No le interesa Mucho El hecho de Exponerse De las redes Todo lo contrario Él tenía un camino De un montón de exposición Con Cris Morena Y todo Y de repente Dijo No quiero esto Me gusta más Se fue más para Loander A ganarse su camino Y Se ganó el respeto de todos Y hoy en día Con 1985 El globo de oro Tremendo No, no, no Tremendo Eso me parece Alucinante No, y contame un poco O sea Bueno, esto Esto comenzó esto Viste Cómo Cómo entendés Y cómo ves A la A la A la fama Porque la gente Por ahí no la conoce Y No tiene idea Pero Más que nada A qué va la pregunta Es Digamos ¿Te modifica en tu vida? Obvio Sí o sí Es un arma de doble filo Me pasó también que Me da gracia Cuando conté estas cosas ¿Qué vas a decir? No, que yo Antes de entrar a combate Fue todo muy repentino Y sin querer Que suceda Entonces No es que por ejemplo Youtubers que Suben videos Todas las semanas Y después de un año Se hacen famosos Claro Como que hay una transición Sí, hay un trabajo previo Hay como unas ganas Sí, ya sabés A lo que estás yendo Empezás a conocer El ambiente de a poco Vos mismo te vas autoconociendo Y demás Claro Esto fue como Realmente Un casting así nomás Que yo pensé Que no iba a quedar Que lo mandé Para sumar experiencias En casting No, chabón Vi fotos tuyas Y es otro bonzo ¿Viste? No, es tremendo Tremendo No, es tremendo Tremendo No pongan ahora Las fotos de antes Tampoco busquen Lo que están viendo No, es tremendo Es otra persona Otra persona, mal Es tu hermano chiquito Sí, sí, sí Hermano menor Mal, boludo Mal, pasa Muy rápido el tiempo Y lo que te decía Un arma de doble filo Porque En mi caso Cambió todo Tan de repente Que Yo tenía Un montón De tweets Viejos De eso me reía Que salieron A la luz Y por ejemplo Hay un Jurado De Joe Match Que Me bloqueó En Twitter Porque Después de Capaz Varios años Se había viralizado Uno mío Viejo Que yo nunca había borrado Boteándolo mal Y claro Ahí me doy cuenta Que siempre Estuve del otro lado Y ahí entiendo A la gente Cuando Hate Y todo Entiendo que Tal vez Piensa que Que no le va a llegar A la persona Que no leo Que simplemente Es libre De expresarse Pero en realidad Esa libertad No está Bien Porque Tu libertad Tiene que terminar Cuando empieza El respeto Por el otro Entonces Entiendo ambos mundos Claro Y personalmente Si es Cambia Y condiciona Porque ya no puedo Decir Un montón de cosas Y tengo que reservar Y Tratar de ser una buena Influencia Para los que me siguen Viste Y eso Al principio Tal vez Empieza por dar Un buen ejemplo Y de repente En ese camino Te das cuenta Que No es cuestión De dar un buen ejemplo Es de ser buena persona Ser buena gente Tal cual Y Claro Vas entendiendo Que funciona distinto Al principio Es como para el otro Y termina siendo para vos Y después Bueno Es un todo Pero hoy Uno Yo siento De que vos Estás viviendo Tipo Lo que sos Y tratás También de transmitir eso O sea No es que estás trabajando Para mostrar algo Y Sos genuino Hablemos de la remera De tu marca O sea Estás haciendo cosas Como Tipo Che Tengo ganas de hacerlas Y las voy a hacer Sin importar Lo que digan los demás Y Porque soy esto Y creo que Es lo más Lo más lindo De nuestro ambiente Digamos Que 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 es la tele Por así decirlo O la música Y Y donde nos movemos Es Ser genuinos Que nunca Nunca dejan Nunca nos dejan Ser genuinos ¿No? Porque siempre Estás condicionado Por una Por lo que funciona Por lo que funciona Por una serie O estás en el marco De que no Porque no puedo subir Porque ahora sale una serie Entonces no puedo hacer esto Y no puedo O sale Estoy en el teatro Y en el teatro Me dijeron De que no Porque no Siempre es condicionado De todo nuestro Entorno Cumplir con una imagen Que a veces impone Tener que sostener Esa imagen Y lo más interesante Es Tipo Es esto Es decir Estoy a la altura De decir Che No quiero dejar de ser Yo No sé si Bueno Venimos hablando de eso Yo creo que Es lo más interesante Si No sé Si se quieren dedicar a esto O quieren pensarlo Es Tipo Hay muchas Partes y momentos De que vas a dejar de ser vos Pero no solo en este ambiente Yo creo que Bueno En la vida también Sí En este entorno Es verdad Si sea lo que Lo que quiera ser Me parece que Tenés que ser genuino Porque si no Uno a veces se esfuerza En encajar en algún lugar Y La vida no se trata De encajar en un lugar Se trata de ser genuino Y si no encajas en ese lugar Es que no es tu ambiente No es tu entorno Y bueno No vas a estar Camuflándote Y Resguardándote Simplemente para pertenecer a algo Para tener un sentido de aprobación Si no es por ahí Y no podés ser vos mismo Anda a otro lugar Y Encajá donde Realmente Podás ser vos Puedas ¿Y cuál es tu cable de tierra? Uf Tengo un montón de cable de tierra Vaya No Sos un Un montón Un inquieto Sí 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 Bueno El teatro Siempre Siempre Es algo que Yo creo que a la gente Le sorprende Lo puedo hacer solo De vos A la gente Le sorprende el teatro Como Porque no sé si te veían De acá O de 8 o 5 años Que te conocen Haciendo teatro Y Cómo lo haces Dando todo Metiéndole el físico Yo creo que Era como Para mí Yo lo veía Gonza Acá Si hay 7 años Es físico Culturista Bueno Podría haber sido En otra vida Capaz Pero es como que También hablando de eso Desde el ego Soy yo ¿Entendés? Pero nada que ver Yo por ejemplo De los años que te conozco Que son 5 o 6 Creo Nunca me imaginé El hecho de que Vivas tanto el teatro Y eso a mí Me motiva Olvidate Me apasiona Mal No hay un día De mi vida Que me puedo ir a dormir Sin haber aprendido Y crecido En lo artístico Y en lo humano también Es algo que me propongo Todos los días Ya está como Instaurado En mí Es algo que antes Capaz me costó Un poco más Pero ya se hizo Un hábito Y yo siempre digo Que en la vida Es pasión Y constancia Porque hay algunos días Que te va a salir Más fácil Por el entusiasmo La motivación Y ahí es cuando Está la pasión A flor de piel Y hay otros días Que va a costar más Y si no lo haces Porque no estás motivado Y ya perdiste un día Y empezás a perder Tiempo Momentos Aprendizaje Y ahí es cuando Tiene que salir la constancia Y decir No, lo hago igual Y de ahí Siento que La constancia Y la pasión Te van a llevar A cualquier lugar A donde realmente Quieras llegar Tal cual Yo el otro día Hablaba con un amigo Que era actor Y le digo Estoy cansado De que la gente Diga la carrera No, porque En mi carrera En mi carrera Y digo Si fuera una carrera Abría una meta Y si abría una meta Abría un fin Porque vos llegaste Y ya está Saliste Te dieron la medalla Y ahí está Ahora No hay carrera Es un proceso hermoso Donde el actor Y todo el ambiente Vas mutando Vas cambiando Y llegás A donde realmente Te llevó Tu pasión En llegar O también Donde todo el entorno De series De una película De una tele De una ficción De un teatro Te fue llevando Y te fuiste amoldando Porque nosotros Vivimos constantes cambios Y hoy por ahí Es la tele Mañana es el teatro Y pasado es Cantar arriba Un escenario O una obra infantil Y demás Y no sé Porque Seguimos juzgando A la otra persona De que tiene que llegar A un lugar Para ser exitoso Y ser famoso Y ser consagrado Y no todos Buscamos una consagración Un reconocimiento No, además Que el éxito Es muy impersonal Tal cual Para alguien El éxito puede ser Tener Su familia Que siempre soñó No sé Su auto O La entrevista Que decía Darín Con Fantino Tener ducha Caliente todos los días Capaz para esa persona El éxito es eso Y creo que Mirá Hay una frase Que a mí me encanta Que es Estoy pensando Porque no la quiero decir mal Es No es más Rico El que más tiene Sino el que menos necesita Y es Súper Exacta Porque Alguien puede tener Todo Y sentirse Vacío En cambio Alguien puede tener Lo justo y necesario Y sentir que no Necesita nada más Y que ya está Y está bien Es que Viste Te das cuenta Que los momentos Más lindos Son los momentos Lo que no pensás O sea Los momentos más Tipo Uy que lindo momento Se armó No fue pensado No fue pensado En la siguiente función Un auto La familia Un Rolleroyce Un Rolleroyce Un Rolex Es propio Tal cual Es según la perspectiva De cada uno Es que Yo opino así Y nada Me encantó Que Que se haya dado La charla Para Para esos puntos Que tocamos Y yo ya sabía Que nos íbamos a A ir por la cama A ir por la cama Para todos No no Bastante bien Igual No no Se voló Tremendo ¿Cuál es tu éxito? Última Mi éxito Es Lo Lo que te decía Intentar Crecer Todos los días A nivel artístico Y humano Y Coleccionar experiencias De vida Siento que Somos eso Somos momentos Entonces Mientras más pueda Aprender Y compartir Eso Eso es éxito Me encantó Toma Último mate Para terminar Hablame un poco De la marca nueva Y Y ya terminamos Tiro el chivito Antes de terminar No vale Eso sí Eso sí Vayan a seguir A ver Le tiro Arroba Tienda Talix Estoy haciendo Remeras Musculosas Y próximamente Buzos Vamos a salir Con más cosas Y son diseños Muy copados Mirá la remera Que trajo El momento feliz Y más triste De nuestras vidas Decime si esto No te saca una sonrisa Es hermoso No chabón Esa jugada Fue tremenda No no Tremenda No tremenda Cómo sentir todo En un segundo Tremendo Bueno amigo Te quiero mucho Yo también Gracias por invitarme Hermosa charla Gracias Nos vemos En la próxima Gracias Chau.